Que esta tierra era de Dios, mi padre me dijo un día, que era de Dios y era mía, y no tenía patrón. Dijo, dijo no ver la razón de tener miedo a que alambren, ya que esta tierra es tan grande, crió la herencia del paisano. Y hoy, hoy de prepo echaron mano hasta donde duerme mi padre. Pago, donde largos años, veranaron mis abuelos, en esas leguas del suelo. Donde hoy parezco extraño, las leyes gauchas y antaño, cayeron al papelaje. Le han puesto precio al pastaje, y cercaron las aguadas. Quise ser algo, y soy nada. Ya no es mío, ni el paisaje. Por donde no habrá tranqueras, para poder galopar, quien fuera viento pa' andar, tiempo adentro y campo afuera. Volver con la primavera, y señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol. Guitarrear, pialando estrellas, ahora tan solo la huella, inverno en mi corazón. Aquí nací, aquí me crié, campeador de sueño y vacas. Y hoy me queda un piño de flacas, y este pobre pangaré, pucha pan de rumbiaré. Si todo esto que amaba, lo que a mis hijos dejaba, ahora es para los de arriba. Suerte que el cielo está encima, suerte que el cielo está encima, sino también lo alambraba. Suerte que el cielo está encima, sino también lo alambraba. Suerte que el cielo está encima, sino también lo alambraba. ¡Muchas gracias! Estás aquí Sentada entre la gente En este encuentro Conozco sus ojitos desde lejos He visto tu mirada Ya en mis sueños Buscándome 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 Y estoy aquí Sonríes y mi escudo en mi guitarra Dejándome la vida en esta zamba No quiero que la bailes Porque siento morirme aquí Si no me ves Morirme aquí Si no me ves Qué suerte de encontrarte Entre la gente Viéndome Aromas de coleo De lima Y recordaré Tu nombre en otro instante Con suerte Conoceré Y bajo de aquel sauce Un beso te robaré Si vuelvo aquí A tu Neuquén Esta zamba Te ofrendaré Te ofrendaré La vida La vida La vida Termino al fin Ya dejo mi guitarra En un costado Mi escudo Lo he dejado Allí colgado Y preparo En mi cabeza Las palabras Para invitarte Hacia bailar Para invitarte A ti a bailar Dices que sí Y el aire que se ha vuelto Melodía La zamba me sonríe En su poesía Te vas Y aquí me quedo En un arresto Y al final Hasta mirarte Una vez más Hasta mirarte Una vez más Qué suerte De encontrarte Entre la gente Viéndome Arúmase Con lejos Del lima Y recordaré Tu nombre En otro instante Con suerte Conoceré Y bajo De aquel sauce Un beso Te robaré Si vuelvo Aquí A tu Neuquén Esta zamba Te ofrendaré Te ofrendaré Te ofrendaré